11 en punto, iniciamos esta edición con noticia de última hora. Un incendio estalló esta noche en un edificio de Nysha en East Harlem y en este momento se reporta una persona muerta y 11 heridos. Los bomberos recibieron un reporte de humo en el edificio que está ubicado en el 1980 de la avenida Park. Cuando lograron encontrar el sitio, encontraron llamas en el primer piso. 78 bomberos fueron desplegados en el lugar para sofocar el fuego. La investigación continúa para determinar qué causó este siniestro.